No gocemos con ellos Iglesia del Señor Estamos con gozo Hemos venido a gozarnos ¿Cuántos estamos celebrando hoy? No, yo no los oigo ¿Cuántos estamos celebrando hoy? Hoy la iglesia del Señor está celebrando Porque tenemos nueve años De estar en este lugar De estar escuchando la palabra de Jehová Y de ver muchas almas que se han convertido Y que en Gadi va a ser Para que muchos más sigan recibiéndolo Como refugio hasta el momento Vamos a comenzar a gozarnos En esta noche Y a decirle al Señor Que estamos locos para Él Locos para adorarlo Locos para bendecirlo Locos para gozarnos delante de su presencia ¿Quién no diría? Que yo Yo abrazaría tu gloria Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Voy a danzar Voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan, aleluya, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Vamos iglesia del Señor, hoy hemos venido a gozarnos, hoy hemos venido a adorarle, hoy hemos venido a deleitarnos en su presencia ¿Quién lo diría? Que yo, yo lo haría en tu casa Señor Yo, yo lo haría en tu casa Señor, voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, 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 voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Vamos a seguir recostando Vamos iglesia, esas palmas al señor ¿Cuántos están contentos? Un grito de judíos, iglesia Estoy contento porque me tengo la vida La vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy ¡Vamos iglesia! ¡Hemos venido gozándonos en esta noche! ¡Vamos iglesia! 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 ¡Vamos iglesia!